Estamos aquí afuera de Palacio de Gobierno viendo este despliegue inimaginable de poder. Vamos a caminar un poquito a ver qué encontramos. Aquí les estoy volando un dron. Buenas. Aquí les estoy volando un dron, a ver si no nos lo bajan. Pero es importante que la gente que me acompaña y la gente que sigue esta página sabe que tenía dos días de no conectarme ni nada porque, por respeto a esta situación. Vamos a ver quién está por allá. Saludos a Gonzalo Siller que nos avisó de los horarios sobre este tema y aquí están llegando algunas camionetas. Y bueno, pues para toda la gente que se imaginan todo este gasto de despliegue de policía, de medios de comunicación. Mira los rinocerontes o como se llaman estas chivas. Mira la cantidad de despliegue policiaco en esta zona, como si fuera a suceder qué, qué es la toma de la bastilla o por qué llegamos a esto. Porque todos son pugnas de poder. Luego veo a mucha gente también, pues... Veo pues también a mucha gente... Pues confundida. Igualmente yo estoy confundido porque pues te dicen una cosa y después te dicen otra y amparo contra amparo. Fíjense lo que les voy a platicar. Aquí están las policías con las armas largas. Digo, hay niños circulando por todos lados. Yo entiendo que no deberían de haber niños. Ni siquiera nosotros. Pero... Porque verdaderamente estamos en foco rojo, foco rojo, rojo. Verdad, helicópteros arriba. Y... Yo creo que es injusto para la sociedad ver que sí hay policías, ver que sí hay patrullas, ver que sí hay granaderas, ver que sí hay autoridad. Pero solamente y única y exclusivamente la sacan y andan, como lo podemos ver ahorita, para defender, proteger, cuidar, auspiciar, avalar y ser cómplice de las autoridades. Unas que están queriendo tomar el palacio de gobierno, otras que lo quieren proteger desde adentro, otras que están peleándose por el poder. Pero mientras se pelean por el poder, pues tenemos a toda la policía del estado, a toda la policía de la ciudad, como lo podemos ver aquí, circulando, circulando, circulando. Y... Y pues el señor este que quieren poner de gobernador en el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el señor ese? ¿Al que nombraron gobernador? Luis Orozco. O sea, el señor Luis Orozco, vicefiscal, pues es el que no pudo resolver el caso de Devani. Lo que pasa es que pues nadie se atreve a preguntar, nadie se atreve a decir, nadie se atreve a señalar. Y pues Samuel, por otro lado, pues igual haciendo... Pues supongo que las cosas... Supongo que las cosas incorrectas. Pero igualmente el Congreso. Y para no dejar el Congreso, mientras se distraían tantitos, aumentó 67% el bono navideño. Para que no estén echándole porras, ni flores, ni aplaudiéndoles. Porque lo único que están buscando los dos bandos es poder. Mira. ¿Cuándo ves estos despliegues? Cuando sucede un feminicidio, cuando sucede un asesinato, cuando la gente pide ayuda, cuando... Cuando verdaderamente se necesita la autoridad. La gente está paseando. ¿Por qué? Porque es una plazoleta familiar. No son horas quizá. Pero pues tenemos a la gente armada por todos lados. Tenemos la segunda constitución más grande del mundo. Y aquí están los resultados. La constitución... Una constitución, entre más palabras tiene, más corrupta o más torcida puede ser. Y la constitución mexicana es la segunda constitución más grande del mundo después de la de la India. Por eso se ampara uno aquí y se recontraampara otro acá y se recontra, recontraampara otro acá. Es decir, perro no come perro. ¿Qué están haciendo? Por eso, usando todas las leyes que por décadas fueron ellos mismos creando. ¿Para qué? Para defenderse, para protegerse unos y otros. Tengan cuidado con el dron, no quiero que me lo vayan a tumbar. Porque bueno, no puede andar el dron tampoco metiéndose. Y nuevamente, el despliegue del personal de los medios, pues tampoco es justo para ellos estar estas horas aquí parados esperando que tomen la bastilla, que llegue gente con arneses y con ganzúas y se suban o no sé qué estamos esperando. Pero pues... Pero pues deberían estar en diálogo. Aunque sabemos muy bien que el diálogo... ¿Qué es el diálogo entre los políticos? Los acuerdos económicos. Para ellos mismos. Para sus partidos y posiciones. Para sus equipos. Ese es todo el diálogo. O alguien está protegiendo ahorita a la ciudadanía. O alguien está protegiendo a la gente. O están pugnando porque haya más agua. O están pugnando porque haya menos contaminación. O están pugnando porque haya más movilidad. O están pugnando por el transporte público. Para que no se ganchen y le echen flores ni porras ni al Congreso ni al gobierno del Estado. Lo único que están haciendo es peleándose por el poder. Están desquiciados por seguir en la boleta, por seguir adentro del gobierno, por seguir enriqueciéndose a manos llenas porque nadie los moleste, porque nadie los toque, porque nadie los distraiga. Esto que sucedió hoy, ayer y antier, entre el Congreso y el gobierno, ya sentó un precedente de que se puede romper la ley y de que no hay consecuencias. El Congreso, aquí a dos cuadras, lo tomó un grupo de simpatizantes de quien sea, para no meterme en de quien sea. Están identificados. Se metieron a un recinto políticamente sagrado y no hay un solo detenido. Pero aquí hay doscientas o trescientas patrullas, tanquetas, con armas largas. Nuevamente, ¿a quién están protegiendo? ¿En qué están negociando? ¿Qué ganamos si se queda con un gobernador o se queda otro gobernador? Uno, el que deja el gobernador Samuel, pues un señor ya mayor que debería de conocer tan sencilla que es la ley, ¿no? ¿El gobernador sustituto o el gobernador interino lo nombra el Congreso? Fíjate que es sencillo. ¿Qué es? La designación de ahorita del tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que en el Congreso de Nuevo León ya designó a Luis Enrico Orozco como gobernador interino y que tome posesión. ¿Lo están poniendo ahorita? Hace dos, tres minutos. ¿Léelo otra vez? Sí, telediario, Monterrey. A ver, léelo otra vez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que el Congreso de Nuevo León ya designó a Luis Enrico Orozco como gobernador interino y que tome posesión. Bueno, entonces Luis Enrico Orozco es el que les mencionaba ahorita, el licenciado que estaba en el caso de Devani Escobar, que no lo pudo resolver. ¿Por qué no lo pudo resolver? ¿O porque le apretaron las tuercas? ¿O porque estaban implicadas amistades del gobierno o amistades del Congreso o amistades de alguien muy importante? Porque un caso verdaderamente tan sencillo de resolver lo dejó pasar. Y ahora es gobernador. Pero ¿quién le manda a Samuel García? Pues andar buscando la presidencia, pagando favores. Ni modo. Pero el fondo de toda esta revoltura que les estoy platicando, que ni yo entiendo, es negociar posiciones, negociar dinero y negociar el 2024 para sus partidos políticos y sus compinches. Perro no come perro. Cuidado. Aquí nadie está viendo por la gente, aquí nadie está protegiendo, aquí nadie... Todas estas patrullas no están protegiendo a la gente, no están vigilando los antros de prostitución que hay aquí en M.M. del Llano. ¿Cómo se llama la calle? ¿Dónde está la prostitución ahorita? Mariano Escobedo. Mariano Escobedo. Mariano Escobedo, Villagrán, aquí en el arco. Todas estas patrullas deberían de estar circulando por el centro de la ciudad, deberían de estar circulando por el norte, por el poniente, por el sur. Mira los despliegues económicos, imagínense los recursos económicos que se nos están yendo, teniendo... Y después todavía, el negociazo que están haciendo los criminales, porque pues, si de por sí nadie los pela, nadie los vigila, nadie los cuida, hacen lo que quieren aquí. Ahora con todas las patrullas acá de este lado. Tengo 4,480 personas conectadas en este momento. Ahorita me voy a poner a leerlos. Pero quiero aprovechar para hablar de la declaración de Samuel García, perdóname Samuel, la declaración de Luis Donaldo Colosio, que Luis Donaldo Colosio, pues se jacta de... Mira las tanquetas, ahorita lo repito, mira las tanquetas. Dígame alguien, si este equipo, si este grupo está defendiendo ciudadanos, si están protegiendo a la ciudad, si están protegiendo a los monumentos históricos, si están protegiendo a las mujeres, si están protegiendo a los hombres, si están protegiendo a la gente que está todavía en las paradas de camión en estos momentos, o a quién están protegiendo, o qué están haciendo. ¿Quién manda estos despliegues de autoridad? Entonces sí hay patrullas, entonces sí hay policías, no más que los guardan. Porque al caso de Devani se tardaron seis meses en llegar. ¡Seis meses en llegar! No estoy exagerando. Para entrar al hotel, hacer una inspección, se tardaron seis meses. Y luego, el brillante alcalde de Monterrey, para salir en la foto, se le ocurre, se le ocurre decir que lo que va a hacer, es pedirle al Senado que elija él al gobernador interino. ¿Qué sucede si hace eso? Que hay que desaparecer los poderes. Aquí mismo dice Colosio que él está pensando en pedir la desaparición de los poderes. Es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El varón de Montesquieu ahorita se está revolcando en la... El mazón varón de Montesquieu se está revolcando ahorita en su tumba. ¿Cómo es posible que un alcalde de una ciudad que se jacta de ser abogado amenace? Para empezar, no es su jurisdicción. No le competen lo más mínimo ni siquiera hablar. Pero cuando habla, habla para pedir la desaparición de poderes. ¿Sí saben ustedes lo que es una desaparición de poderes? El caos que generaría el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Dejar a Céfalo completamente al Estado, completamente, pero nadie está hablando de eso. El señor este tampoco sé cómo se llama, el que se quedó en el... ¿Cómo se llama? El que se quedó en el gobierno. Luis Orozco, ex vicefiscal. No, 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 el otro, el de aquí. Javier Navarro. Javier Navarro. Supongo que Javier Navarro, que es un abogado prominente, sabe el mal que están haciendo, la torcida de leyes que están provocando y saben que va a haber consecuencias legales. No van a tener fuero toda la vida ni se van a poder encerrar aquí todo el tiempo. Tres años, cuatro años, se pasan en un segundo. ¿Y qué va a pasar? Que van a enfrentar a la ley, va a venir otro gobernador, va a venir un verdadero fiscal. Tienen secuestrado al Estado. La mitad del gobierno del Estado y la otra mitad del Congreso. ¿Y para qué se están peleando? ¿Para qué es todo esto? Para ver quién agarra más poder. Para ver a quién le dan más dinero. Para ver a quién le dan más diputaciones y senadurías. Nadie está viendo por la gente. Nadie está viendo por las personas, nadie está viendo por la ciudad. Ahorita mismo, pónganme tres patrullas y los llevo aquí a tres cuadras, a seis o siete antros de prostitución. Donde están indefensas las mujeres y están indefensos los hombres. Los llevo a tres puntos de droga, a diez. Pero pónganme aquí las patrullas. Pero para eso no existe la autoridad. Cuando se roban una niña, cuando se roban un niño, cuando se roban una persona. ¿Dónde están las autoridades? Están las carpetas de este pelo. Todos en el Congreso, con cola que les pisen. Todos aquí adentro, con colas que les pisen. Pero me llama mucho la atención que el señor este navarro se esté prestando a estas jugarretas, que sabe que son completamente ilegales. Y también que el Congreso se quiera aprovechar para quedarse nuevamente con una posición que no se ganaron en las urnas. ¿Qué está haciendo Samuel fuera de Nuevo León? Quizás esté pagando algunos favores y lo tenga que hacer a fuerza. Pero igual va a estar cuatro años más en el poder, tres años más. Y va a enfrentar no solamente a la sociedad, va a enfrentar a la justicia. Todas estas personas que están atrincheradas aquí van a enfrentar a la justicia. La Constitución la están torciendo, la están cambiando y están haciendo lo que se les antoja con ella, pero les quedan tres años. Y en el Congreso les queda un año. Mira los despliegues policíacos. Mira los despliegues policíacos. Con el segundo estado con más feminicidios en el país y estos vatos aquí cuidando, que no se vaya a querer meter a alguien aquí a tomar posesión, o que no vaya a querer a alguien venir a quitarles el poder, o que no se lo vayan a querer pelear, porque ahí están con todo. Tómales. ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están los industriales? ¿Dónde está toda esa gente que solía levantar la voz? ¿Qué hablaban en público, en las cámaras, desde sus empresas? Son igual cómplices. ¿O por qué están callados? Déjense venir para acá. Háblenle por teléfono al gobernador. Háblenle por teléfono al alcalde Colosio, que deje de decir tarugadas. ¿Cómo que va a pedir la desaparición de poderes? Vaya abogados que tenemos en la ciudad, de veras. Imagínate pedirle la desaparición de poderes. ¿En qué cabeza? ¿Crear más caos? ¿Es lo que quiere Colosio? ¿Pegarle más a su compadre? Digo, si es su compadre, pues que lo incite a dialogar, ¿no? En vez de a pedir desaparición de poderes. ¿Cuántas personas me están viendo? 4.500 personas. Quiero que tengan bien en mente. 4.500 personas en vivo. Ahorita voy a poner a leer comentarios. 4.500 personas. Se están dando cuenta de esto. Del abuso de autoridad. Del exceso de poder. Del exceso de gasto. De dinero. De recursos. Y cientos de compartidas. Déjame, préstame si quieres para leer. A ver qué opinan, porque yo... Pues es más importante saber lo que... Mira para donde voltees. Se hubieran dejado de gober, dice Abril Bermúdez. Adiós. Moni López. Abril Bermúdez. Gracias. Angie V. Gracias. Para todos tengo saludos. Para todos tengo. Está bueno ese nombre. Marco, Marco Sober... Ah, se me fue. No, préstame otro, Gonzalo. Cuatro mil, mira, cuatro mil seiscientas personas conectadas en vivo, sin un centavo de pauta, ¿eh? Sin un peso de pauta. Miren, ¿cómo no se me van a conectar cinco mil personas? Si además de estar diciendo la verdad de lo que está sucediendo, les estamos mostrando este despliegue inimaginable de poder, cuando las calles de la ciudad y del estado están matando policías, están asesinando policías. Y los tienen aquí dando vueltas. Pues se me hace que no es coherente una cosa con otra. Mi compadre Borrego, acaba de saludarlo. Mi compadre Borrego. Hola, compadre, sin gao. Qué gusto verte. Qué gusto verte. Qué gusto verte, mira, con el pato Zambrano. Gusto en saludarte, Vic. Estoy aquí informando de la raza que la corte ratificó a Luis Orozco. Lo acabamos de ver. De última hora, güey. Sí. De película. De película. Oye, estaba con esto, y le digo, ey, güey, ya, 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 ¿para qué voy? Voy a estar bien aburrido. Y luego como que me dio esa vibra, como que... Este güey decía que no iba a pasar nada, vente, güey. Como cuando sientes que ya se va a caer la película, pero algo te da sospecha de que va a salir todavía. Sí, hasta a lo mejor ahorita vienen, ¿verdad? Mi compadre Borrego, un tipazo, güey. No, hombre, qué bárbaro, güey. Siempre lo menciono en mis en vivos. ¡Eítale! ¿Qué pasa, Mario? Hola, compadre. ¿Cómo estás? ¿Qué dices, güey? ¿Dónde, güey? No, pues aquí. ¡Su madre! ¿La ley es la ley, compadre? Pues sí. La ley es la ley. ¿Y va a venir ahorita el vato o qué? ¿Va a venir ahorita? ¿Te veo luego o qué? Sí, güey. ¿Qué? Te caigo el lunes o martes ahí, sí. Mario Rodríguez Platas es candidato a diputado local. De hecho, ganó. Y es que ahorita en ocho minutos entra en vigor la... ¿En ocho minutos entra en vigor la... Carnal. Sí, Gonzalo. ¿Qué pasó, chucho? Gusto de conocerlo. El gusto es mío. Sí. ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, mi chucho. ¡Ay, hija! Eso, mi chucho. Un saludo para Podacta, Nuevo León. ¿Qué andas haciendo hasta acá, güey, ahorita? Recién está en Modena. Ah, bueno. Muy bien. Cuídate, hermano. Vamos de aquí, vamos a esperar. ¡Ey! ¿Qué pasó, Joel? ¡Ay, qué bravo! ¿Quieres que nos vuelvan a levantar o qué, güey? A este vato y a mí nos levantan de a tiro por viaje. Un abrazo para ti. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, mi hijo? Gracias. ¿Una foto? ¿Eh? Sí, claro. ¿Me tomas la foto de algo en el pacto? Eso. ¿A la orden? Gusto de saludarte, Joel. Nos vemos. Aquí andamos. Sí, mi amor. Está en video, güey. Eso. Gracias, mi vida. Gusto de saludarte. Ahí te veo, Joel. ¿Cómo te llamaba? Desde recta que no te oía. Sí, güey. Ah, ya sé. Cuando grabamos los videos con recta. Sí, cómo no. ¿Cómo se llamaba? El camión del reggaetón, güey. Ese sí estuvo bueno. No sé si te tocó a ti el camión del reggaetón. Sí. Ya no te acuerdas. No, sí me acuerdo de ti. No, sí me acuerdo de ti. Cómo no. Sí, cómo no. Y te deseo todo lo mejor. Muchas gracias, mi amor. Te me vale madre las cosas como son. Ahí andamos de mesquichas. Ahí andamos, muy bien. Como debe ser. ¿Puedes estar aquí los tres? Sí. Cuatro mil setecientas personas. Me llama mucho la atención que, de verdad, cuatro mil setecientas personas conectadas. Cabro. Perdónenme por la mala palabra. Merri Garza, me encantas. Pato, eres bien aventado. Gracias. Luis Enrique, Pato, eres la mejor opción. Muchas gracias. Karina Alexander, buenas noches desde California. Erick Rey Salazar, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Felipe Valderas, Pato, sácalos de ahí y empiezan a enseñarles cómo se debe gobernar. Pronto, pronto, pronto. Ingrid Aguilar, Guillermo M. Ah, se fue, se puso todo en blanco. Es que están entrando demasiados comentarios, güey. Pero bueno, aquí hay otros de los de ahorita, si les pargas un poquito. No, no me deja. Sí, güey, no me deja. 11.55. Ya estoy preocupado, güey, neta, estoy así. Pues sí, pues tengo 329 comentarios y no los puedo. A ver, a ver si estos son unos poquitos más. Mira, mira, 4,600, 4,625 personas conectadas viendo esta vergüenza, viendo esta vergüenza. Tan sencillo que es seguir la ley, ¿no? Al pie de la letra y se acabó. Todo el despliegue económico de gente, todo el descuido, porque están dejando de estar en otras partes al estar aquí. Ahora, vamos a ver si el gobernador que nombró el Congreso viene y se presenta, porque es su obligación. ¿El gobernador, cómo se pida? ¿Orozco? El interino. El interino, le corresponde venir y tocar la puerta. Ya lo designó el Congreso. Tiene una carpeta de este pelo también. Entonces, también por eso, por eso nadie le entra. ¿Por qué no le entran? Porque son cómplices todos. Es la verdad. Unos son de un bando y otros de otro, pero finalmente son el mismo bando. ¡Aquí para el gobernador! ¡Hey! O a quién vemos en la cárcel, a quién vemos detenido, a quién de toda esta inimaginable red de corrupción y ola de vacío de poder, vemos en la cárcel, vemos detenidos. Pues se está llegando el momento, se me cerró. ¡Hey! Ya, ya lo vimos. Sergio Morales, Pato es la ley, gracias. Alessandro Aguiñaga, saludos. Mi Pato, saludos. Rosana, Melina, buenas noches. Ambrosio Cruz, Alfredo Morales. Isa Hernández, Lázaro López, Moni López, Carlos Aguirre. Muchas gracias por lo que me dicen. Abril, muchas gracias. Azahel Martínez, gracias. Judith Mendoza, gracias. Ali Sandoval, Marisol Moreno. Bueno, es que, ¿sabes por qué está la gente de acuerdo y por qué están por miles? Porque todos estamos indignados. Y luego el Congreso, dentro de todo el mere que tenga, que están armando, se aumenta 67% el bono de Navidad, como si no fuera suficiente los 300, 400 mil pesos mensuales que se echan a la bolsa. No, a seguir sangrando a la sociedad, a seguir sangrando a la gente. Acaba de aumentar el salario mínimo, 7 mil pesos mensuales. 7 mil pesos mensuales. No más el bonito que se aumentaron los diputados, 50 mil pesos. El puro bonito que se aumentaron. Más doble aguinaldo que no se nos olvide. Más 200 mil pesos de bono de gestoría cada mes. Que no se nos olvide. Porque son a los que les están echando y les estamos aplaudiendo y les estamos echando porras ahorita. Lo único que están peleando es su coto de poder. No quieren otra cosa. No les interesa a la gente. Porque así los quisiera ver peleando por el agua, peleando por la luz, peleando por el cobro de piso, peleando contra los feminicidios. Aquí deberían de estar todos. Atendiendo los problemas reales de la ciudad. Carnal. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo andas, Oswa? Bueno. ¿Viste a saludarte, cara? Sí. ¿No os voto? Sí, claro. Perdóname. ¿Cómo estás? Cumples años. ¿Cumples años? Sí. Ah, felicidades. ¿Qué andan haciendo o qué? Nada, vinimos a partir de ahí. Ah, bueno. ¿Viste a saludarlos? ¡Voten por él! Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues. Sí, quiero leer un... ¿Qué dijo la corte? Un cortito. Digo, solo como cultura, la gente que nos está viendo. Bueno, lo que acá... El último comunicado que llega es ahorita a las 11.37 horas, ¿verdad? Hace unos cuantos minutos ya va a empezar un nuevo día. Son las 23.59. Felicidades a todos los que vamos a lograr llegar a un nuevo día. No cualquiera la hizo. Hay que echarle. La Suprema Corte de Justicia está determinando que Luis Enrique Orozco tome las atribuciones del gobernador interino y haga efectiva su toma de posesión. ¿Qué es? ¿Qué es una corte? ¿Qué es? Sí, claro. ¿Qué pasó, hijito? La gobernadora, mi pato. Eso, gracias. Que te diga el Senado. Eso. Gracias, mi cielo. Puro show. Gracias. Gusto de saludarte. El gusto es mío. Entonces, pues, claro que la gente tiene que estar conectada por miles. ¿Por qué estar conectada por miles? La corte dice que cualquier autoridad se abstenga de realizar ningún nombramiento. Y la corte ya dijo que cualquier otra autoridad se abstenga de estar emitiendo más comunicados, más y más y más nombramientos y más comunicados y más. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es gastando nuestro recurso porque les pagamos para que trabajen para nosotros. Pero mira, nuevamente, mira la cantidad de patrullas. Así quisiera verlos cuando hacemos un reporte de robo, de asalto, de homicidio, de feminicidio, cuando en las colonias no hay agua. Y luego todavía sale el abogado Luis Donaldo Colosio Río Casas a decir que si no se calman, él va a pedir la desaparición de los poderes. Va a pedir que el Senado nombre al gobernador y desaparezca. Dicho por él, está en todos los periódicos. Pónmelo, porque no vayan a pensar que yo pueda decir una tontería de ese tamaño o una barbaridad. Pedirá Colosio desaparición de poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial. Sí parece broma. Sí parece broma que un alcalde de una ciudad metropolitana, además que ni siquiera es del Estado, la ciudad de Monterrey, que aquí se concentra todo el Estado, prácticamente todo el norte. Tengamos un alcalde que esté pidiendo peligrosamente la desaparición de los poderes. Lo que hay que pedir es que se arreglen las cosas, pero no a conveniencia ni del Congreso ni del gobierno, a conveniencia de la ciudad, de la gente, de nosotros. Esta misma seguridad la queremos para nosotros, esas mismas patrullas las queremos en la ciudad todo el tiempo, todo el tiempo, a toda hora. Cuidando a nuestras mujeres. Señalando cuando la luz esté apagada, señalando cuando las calles estén destruidas, señalando cuando las cantinas estén abiertas, señalando toda la prostitución en Calzada Madero, en Colón. Señalando el C3, donde hay miles de migrantes viviendo afuera, con casas de campaña, ya viviendo ahí. Ya bajaron la luz de los postes. Nos asustaba Tierra y Libertad en aquellos años. Pues ahora están viviendo en las banquetas del centro de la ciudad de Monterrey y no hay autoridad que haga nada por resolverlo. Pero ¿qué tal aquí? ¿Cuántos tengo en vivo? ¿Cuatro mil? ¿Cuatro mil setecientas personas en vivo? Soy responsable de lo que estoy diciendo. Ahí están las patrullas, hay tan... pues todo tipo de autoridad. Nuevamente, los compañeros de los medios. La raza que se anda paseando, pues nos andamos paseando. Pero los compañeros de los medios, que de aquí a redacción y de redacción a las siete de la mañana entrar otra vez. ¿Por qué? Porque se andan peleando la feria, los diputados y el gobierno del estado. Porque se andan peleando las posiciones de poder. Porque es lo que están haciendo. O en qué momento estamos escuchando que es por la gente o para la gente. ¿Cuándo ha escuchado alguien sobre este tema que es por la gente y para la gente? Y que con esto se va a arreglar los drenajes reventados que hay por toda la ciudad, los parques apagados, los céspedes, los zacates céspedes, como les quieran llamar, crecidos de este tamaño, llenos de tlacuaches, en Mitras, en la Carranza, en la Madero, en la Nueva Madero, en Cumbres. ¿Es verdaderamente lamentable? ¿Es triste? Mira, ven para que vean la cantidad de patrullas. Es que no lo creerían. No lo creerían. ¿Qué hubo? Pero son incapaces de prender la luz. Mira la oscuridad de las calles. Mira la oscuridad en la que nos tienen. ¿Pero qué tal? Ahora, no es culpa de los polis, ¿eh? Mucho cuidado. Ellos solamente están siguiendo órdenes. No es culpa de los polis. Ellos no están aquí para pensar. Ellos están aquí para actuar y para recibir órdenes y para hacer lo que se les dice. Los están matando. No, pues son chismes. Ahí va corriendo uno y ahí va corriendo otro. Aquí con... Nomás que se me aglutinen aquí todo el equipo porque... Ah, sí. Bueno, pues ahí está este vato corriendo con el... Y se empieza a caer al caos, ¿eh? Porque corrió uno, corrió el otro y ahí va el pato. No, es... Digo, nos estamos riendo porque aquí estamos todos los compañeros y todo, pero en realidad es una burla. ¡Espale! Nuevamente, nos estamos riendo. Pero esto es una burla para los compañeros de la prensa. ¿Es una burla? para acá. ¿Es todo? ¿Está bueno? Sí, chico. ¿Viste a saludarte, carnal? Sí, por favor. ¿Aquí andamos? Sí. No se le vayan a atrasar a las cámaras porque ya están... ya están prendidos. Ojalá esta energía que estamos viendo de gobierno, de los mismos medios de comunicación estuviera enfocada en los problemas reales. Los compañeros, no vayas a pensar que son los culpables de no ir a... a las notas reales y a las notas verdaderas. Son instrucciones desde arriba. Ellos igual son ciudadanos, a ellos igual les duele. También andan en camión. También andan en el carro que se cae al bache y se le rompe y se le revienta. Este es el... Si le quieren llamar pueblo, este es el verdadero pueblo. Todo lo demás es mentira. ¿Qué está haciendo el Congreso? Queriendo meter a fuerza... Bueno, a fuerza porque Samuel, pues... dejó el vacío, ¿no? Sin embargo... Queriendo meter a un gobernador a modo. Y el gobernador queriendo dejar a un gobernador a modo. Los dos grupos francase la fregada. Los dos grupos mal. Los dos grupos están peleándose por el poder. ¿O cuándo han dicho? Que nomás que lo aclaren para yo saber. ¿Cuándo han dicho? Es que con este gobernador interino que estamos nombrando se va a acabar la escasez del agua, van a dejar de cobrar piso. Vamos a... Vamos a... Ah, míralos, ahí van. Ah, su mecha. Tengan cuidado, güey. Tengan cuidado todos, ¿eh? Se va a caer nadie. Pero mira cómo traen a la raza. Ahora. Vamos a ver, Al. Ahí está el gobernador. Ahí está el gobernador. Hay que tener cuidado porque va a llegar la policía. No debió haber venido, debió haber guardado con postura. Se encuentra caminando el gobernador interino para... Ya va a darse. ¿Tú me lo está maravilloso? Si puedo. A ver, ven los manos. Bueno, a un lado. Ja, ja, ja. El bato. No está diciendo nada. No está diciendo nada. Ahora, pues yo también me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el Congreso se hubiera elegido a un gobernador de MC? Pues ya están en el gobierno. ¿Por qué quieres robar el poder? Pero no, pero no quiero. Aguas con la cadena. Pues aquí está el... Aquí está el... ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Nuevamente, les digo, ¿qué hubiera pasado si el Congreso... Oye, esta es la terna que mandó el gobernador. ¡Órale! Nosotros desde el Congreso te vamos... Si el Congreso es el que revisa las cuentas, ¿para qué quieres estar aquí adentro? Si al Congreso le llegan las cuentas. Como cuando a Rodrigo Medina le pasaron 10 mil millones de pesos de gastos sin comprobar en su último año. ¿10 mil millones de pesos? ¿Y qué dijo el Congreso? Pensaron que eran 10 millones. Se confundieron. Y ahí quedó. Para no defender a ni uno de los dos clanes de pilluelos. Porque los dos pertenecen a un grupo del crimen organizado encistado en el poder. Los dos. Los dos grupos. Adiós. Háganse a un lado. Nosotros venimos de observadores nada más. ¿Sí? A ver, gobernador. Vente. No, hombre, no se va. ¿Qué onda con la raza, güey? No, no, no. Respeten a los medios y respeten... No, no lo van a decir. Respeten Nuevo León. Respeten Nuevo León. La jerarquía del Estado. No debió haber venido este señor. No debió haber venido. Ya lo nombró el Congreso. Pues espérate a mañana, espérate a pasado, no pasa nada. ¿Por qué venir a provocar? No, hombre, está poniendo en riesgo al señor este, ¿cómo se pide? Al señor Orozco, al licenciado Orozco. Y poniendo en riesgo también a... A la prensa. A la prensa, claro. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué dice Dulce? Ahí anda. Tengo rata de no verla. No, hombre, es que se le olvidó que la entrada es por el otro lado, ya no es por aquí. Le estaban diciendo esta cerra. ¿Eh? ¿Vamos para salir? Pues había 800 patrullas para evitar esto. 27 vueltas y nada. Perdóname, perdóname. No sé si ha entrado. No, no ha entrado. No, no. Ahí está. Cero horas con... ¡Que pase! ¿Qué hora? ¡Milio! 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 ¡Gracias! Oye, pues ya entró Y entonces todo el despliegue policiaco Y todo el circo que montaron Que hicieron, ¿qué? ¿Como para qué? Sí, sí entró Ay, perdóname Y pues la necesidad de hacerlo ahorita ¿Cuál es la necesidad de hacerlo ahorita? ¿Qué cambió? ¿Qué solucionaron? ¿Va a entrar ahorita a dar órdenes? ¿A quién va a despedir? ¿O a quién va a llamar a cuentas? ¿El Congreso para eso está para llamar a cuentas a los funcionarios? Por eso son tres poderes independientes Soberanos Esos mismos que el alcalde Colosio Está pidiendo que desaparezcan Imagínate nomás Déjame leer algunos comentarios Y pues recordarles que Pues que lo único que estamos buscando es Que estén en paz, que haya tranquilidad Que no haya Pues ni compañeros de la prensa Lastimados, ni desvelados Ni nada de esas cosas Samuel está frito Dice Evody Entra Perdón Perdón que hable claro Y que hable Las cosas como son Pero esa es la realidad de la verdad Esa es la realidad de las cosas No 700 comentarios Ahora, hay que respetar la democracia Es que no quiero Es que nadie puede Ni debemos de tomar partido de nada Son dos grupos de criminales Créanme lo que les estoy diciendo Y me estoy arriesgando Saben Que decir la verdad en este país Significa que te maten Me estoy atendiendo A las 5 mil o 6 mil personas Que me están viendo A los mil comentarios que tengo Y a la gente que me está cuidando Porque todas esas 5 mil o 4 mil O 3 mil personas que están conectadas Me están cuidando Yo los estoy leyendo ¿Por qué? Porque no venimos a hacer revuelta Ni venimos a A buscar nada Más que pedir Que dialoguen ¿Qué es el diálogo? A ver quién agarra más dinero De los dos grupos de poder Quién agarra más alcaldías Quién agarra más diputaciones Pónganse de acuerdo Dejen de pelear Con nuestro dinero Y con nuestros recursos Estos mismos diputados Los mismitos Hace 5 años Le dieron al bronco A Jaime Rodríguez Le dieron el permiso Jaime supo negociar Malamente Como lo quieran llamar Jaime supo negociar ¿Qué les daría? No lo sé Nadie lo sabemos Pero le votaron unánime Que sí El único que votó en contra Fue Samuel Hizo muy bien No más que pues ahora Es decir En ese tiempo Samuel El otro día Vi un video de Samuel En el día 1 De su gobierno Qué hombre De veras Qué tipo ¿Verdad? Llegó Partiendo plaza Hablando de frente Diciendo Es lo que estamos esperando De Samuel Todavía estamos Todavía tenemos Esa esperanza Yo sé Que todavía tenemos Esa esperanza Y del Congreso Que sus líderes Acaban de ir de una vez Se molió a pagar Que dejen ir El poder de una vez Que dejen a los diputados Y a las diputadas Votar en paz En libertad Como piensan Como sienten De nada sirven 42 diputados Si hay 3 líderes ¿Para qué pagamos 42 diputados Si hacen lo que 3 líderes De grupo Les dicen Votan en bloque Parejo Por órdenes De alguien Andrés Maldonado Y que habla la puerta El palacio Es de todos Por cierto Alfredo Morales Y el malandro ¿Quién es? Pues Pues es lo que yo les digo Los dos grupos Unos queriendo Unos queriendo Agarrar el poder Que el pueblo No les dio Y a los que el pueblo Les dio el poder Abandonándolo Y los que se quedan Adentro rompiendo la ley Esto es muy grave Porque ya se sentó Un precedente De que se puede romper la ley Ya se sentó Un precedente De que se puede tomar El congreso De que se puede pasar Por encima La autoridad Ya se sentó Ese precedente Erika González No va a entrar Ya entró Yadira García Cuídense mucho Gracias Isi Rodríguez Gobernador Rata Aldair Arriaga Puro Circo Maroma y Teatro Bola de Payasos Juan Carlos Marrufo Y todo lo que sigue Ese juego de payasos Fosfo Fosfo Les digo Nadie gana en esto Nadie gana Se están ganando El repudio De toda la sociedad De toda la gente De los estudiantes De toda esa gente Que tiene verdaderas Intenciones De que las cosas Salgan bien De que las cosas Funcionen De que las cosas Se hagan De que camine El Estado Ya se metió Y está platicando Son los mismos Son los mismos ¿Para qué amurallaron? ¿Para qué desplegaron 200 patrullas Por toda la macroplaza? Por todo el área Del centro de la ciudad Que está oscuro Completamente ¿Para qué? ¿Para que llegara A tocar a la puerta Y ya esté platicando Allá adentro? No comprendo Chivis Hernández Ah, qué viejo payaso Luis Enrique Fuera Pato Son IAC Pelado Insoportable Si eso hace Nuevo León Imagínense de presidente Rosy Hábil Exacto Esas palabras Son las adecuadas Pato Ya lo propuso El Congreso ¿Qué provocar? Espérate a mañana Pues sí, sí Ya está Deja tú que lo propuso El Congreso Lo propuso Y lo ratificó Lo votó Y lo ratificó Es decir Ya es gobernador La Suprema Corte también Ahorita acaba de dar un Vete a dormir Llegas mañana Temprano Tranquilo ¿Verdad? No Con ínfulas Es que es lo que les digo Son empleados estatales Son empleados ciudadanos Y pues llegan con Llegan Con toda la soberbia Con toda la prepotencia Con todo el poder Que nosotros les damos Y no se los queremos quitar Antonio Córdoba Algún día esas cámaras Y reflectores estarán a tu lado Mi Pato Gracias Son IAC Qué desmadre Pato MC Igual que todos Lamentablemente sí Charlie García Y Samuel ¿Dónde está? Pues es lo que les digo Dejan un vacío de poder Elis Rey Salazar Mire usted Lo estamos informando Sonia Ruth Bien dicho Andrés Di Bella El gobernador debe ser Pato Gracias Puros ratas Puros ratas Para el pueblo Rousseau Ávila Benjamín Cortés Hay un hombre Atrás de ti Pato Es un dron Sonia Ruth Puro show Y Nuevo León Están cayéndose a pedazos Verdad que no lo estoy diciendo yo Verdad que no vengo yo aquí A calentarle el parche a nadie Aquí está la gente Mil comentarios Mil comentarios Lo sigo leyendo Mire la invasión de los reporteros Del telediario Y de Canal 28 Susana Ramírez Se roban el poder Por vergüenza Antonio Córdoba Dile sus verdades Merri Garza Jaime Bustos Jaime Bustos Pato gobernador Chivis Hernández ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya salió? No, está bien Juan Leonardo Rodríguez Ya llegó gobernador interino Bueno, chécalo ya Estamos aquí Emilia Araceli Andrés Di Vela Israel Río Zafarrancho Santiago Fernández Puro circo Yo creo que estamos en la misma Claudia Gallegos El de Rey Salazar Y la oscuridad en 5 de mayo Y los medios de comunicación A toda prisa Pero no son los compañeros Ellos nada más reciben órdenes Como los Como las policías Las patrullas Y las tanquetas Ellos nada más reciben órdenes Nadie se manda solo Ni los reporteros se mandan solos Ni las tanquetas se mandan solos ¿Dónde están los industriales? Oye, yo me acuerdo De don Fernando Canales Clarión Cuando quería ser gobernador Cuando Según él defendía la democracia Y defendía Quería la alternancia en el estado Los sacaban a rastras Aquí de Palacio ¿Dónde está ese tipo de gente? Es decir Estoy hablando en favor De Fernando Canales ¿Dónde están esos empresarios? ¿Dónde están esos industriales? Ya son todos cómplices Ya tienen todos a sus hijos Metidos aquí Ese es el problema Quebraron las industrias Menos CEMEX Todo lo demás lo quebraron Y el CEMEX Y tal Pero todo lo demás lo quebraron Cervecería ya no hay Se me apagó No me puedo ir Mientras Oye, mañana como quiera A las 9 de la mañana Estamos Seguimos con los Con los reportes de la gente Con la labor social Y Y haciendo lo que las autoridades Deberían estar haciendo 132 veces compartida Cortina de humo Dice Humberto Martínez Rey Salazar Excelente cobertura Gracias Israel Dice Excelente cobertura Especial del interinato Gracias Israel Sin P Trae su humo Con ese mentiroso Brandon Te hubiera elegido A ti Pato Para que hacen Mucho cuento Y ya me dejaste Con la cosa Antonio Jiménez Pero Pero es que Lo permitimos Prensa vendida No hubiera ido A reportar No son No son ellos Ellos son empleados Igual de a pie Como la mayoría De los regiomontanos Ellos están aquí Obligados ¿A poco crees Que quieren estar Trabajando a la una De la mañana Si de aquí Se tienen que ir A redacción Y de redacción A editar A edición Y de edición A esperar a que salga En el noticiero Y no vaya a haber Otra nota Y a cambiar Todo de nuevo Así es como funciona Sergio Morales Gracias Paco Torres Niño Chiflado Samuel Juan Francisco Hernández Puro show Carlos tercero Luis Orozco Recordado por el caso De Doña Escobar Pero que regalito Le dio el PRIAN A este Por la verdad Que nos vendieron En el caso Tenemos un gobernador Que ocultó Un feminicidio Feminicidio Más Nombrado Más mencionado Más fácil De resolver Saben donde fue Quienes estaban En que motel Se metieron Y no hay Ni un detenido No hubo ni un detenido Le dieron carpetazo Y lo eligieron Gobernador Y tampoco estoy A favor de Samuel Samuel debería De estar aquí Despachando No más que quizá Pues anda pagando Algún favor Quizá anda pagando Algún favor Dividiendo algún voto O no sé Trabajando para alguien Porque es ilógico Que un muchacho Con tanta preparación Porque es un muchacho Preparado Digan lo que digan Que Que son patitas Sus Que son patitos Sus Como se llamen Sus ¿Cómo se llaman? Sus doctorados Como lo quieran Insultar Es un chavo Preparado Sabe En los delitos En los que está incurriendo Él sabe En los problemas En los que se va a meter Cuando termine su gobierno Él sabe Sin embargo Quizá Solamente quizá Lo estén obligando Porque por favores Que debe O por carpetas Que tiene Si están amparados Él y toda su familia Tenemos un Gobernador con licencia Que está amparado Él y toda su familia No lo digo yo Ni tengo nada En contra de Samuel Al contrario Ya les dije Mi respeto es para Samuel Te quiero mucho No hay problema Es tu destino Es tu realidad La que vas a enfrentar Nadie va a enfrentar Los problemas Que tú vas a tener Nadie te va a defender Gonzalo Siller Saludos a Gonzalo Siller Que siempre nos pasa Los reportes Del sur Pues ya no está Nomás en el sur Ahora está En toda la En toda la ciudad Un saludo para Gonzalo Siller Tu vecino del sur Bruno Torres Primera y última vez Que votamos Por estos incompetentes Políticos Marco López Yo con Pato Gracias Luis Zapata Pato Zambrano Team Gracias Arriba Pato Eres el mejor Isa González Rogelio Robledo Un hueso Para tantos perros ¿Cierto? Un hueso Para tantos perros Sonia Sánchez Pato Paragober Aitna Garza Somos 4600 personas 4600 personas Viendo este programa Enseñaselas por favor Gonzalo O te pusiste O te pusiste Tú solo el saludo Gonzalo ¿Eh? ¿Qué onda con Gonzalo? Lucy Zámano No pactó No Nos ha decepcionado Una y otra vez Yo también voté Por él Lucy Estoy totalmente De acuerdo Con lo que dices No respeto De la constitución Él también lo sabe Pero también lo sabe El ¿Cómo se llama? No, no, no Javier Navarro Un gran abogado De hecho andaba metiendo al bote A un hermano de mi mamá Anda todo parado Unos terrenos que se están peleando Te lo juro ¿De veras? El hermano de mi mamá Se tuvo que ir a quién sabe dónde A esconder Porque lo querían meter Porque lo querían meter al bote Pobre Pedro No, no Es que el terreno es de ellos Pero se los Se los están peleando Se los están peleando Y pues No es que diga lo que piense Es que es la verdad Es la verdad Es la verdad Es un gran abogado Navarro Porque no vayas a pensar Que mi tío es Tamanco Es un gran Se tuvo que huir Y se esconder ¿A poco no sabe Que se va a meter En los problemones En los que se va a meter? Pregunto Y como que ya no tengo Nada contra él Martina Pérez No cambias nada No para nada Mario César Treviño Deberían estar en la cárcel Esos que entraron A tumbar la puerta Deberían estar en la cárcel Esos que entraron A tumbar la puerta Es decir Entraron al Congreso Se les reconoció Salió en todos los medios De comunicación Su rostro Su cara Sus perfiles en redes Sociales Y no hay ni un detenido ¿Dónde está el Congreso? ¿Peleándose? ¿Para meter a alguien A fuerza? ¿Alguien Por el que no votaron? Ahora Supongo Supongo Que lo menos Que se podría hacer Pues es votar A un Pues a un candidato Del mismo De la misma realidad Del gobernador O que no se hubiera ido Y Colosio Pidiendo la desaparición De poderes ¿Algún abogado Que me conteste? Imagínense El pleito Que por debajo De la mesa Que está queriendo Meter Colosio Todavía para fregar Más a Samuel Y para fregar Más al Congreso O sea que desaparezcan Que en seis meses De Movimiento Ciudadanos Porque no ganaron Una sola Ni por plurinominal No ganaron Una sola diputación Se metieron A la Comisión Estatal Hicieron Hicieron sus enjuagues Sacaron a seis ganadores Incluyéndome a mí Y metieron a seis De Movimiento Ciudadano O sea que las elecciones Finalmente pues ¿Dónde está la democracia? El mismo PRI Y el mismo PAN Sacrificaron Seis diputados De ellos De nosotros Para quedar bien Con el gobernador Y ahorita Se están matando Pero nadie Va a la cárcel Nadie No hay consecuencias La policía Sigue pasando Y pasando Y las patrullas Y todo descontrolado A ver otra vez Tómale Para que vean Una cantidad de patrullas Ya apagaron las sirenas Ahorita estamos En las sirenas prendidas Ahora Es un Supongo yo Digo Es un afán De protagonismo Porque si ya Te nombraron Si ya te acaba De ratificar La Suprema Corte De Justicia De la Nación Si te acaban De ratificar Quédate en tu casa Hombre Mañana tomas posesión O estar ahí adentro Diciendo Es que la ciudadanía Necesita agua Las calles Necesitan estar tapadas Se tiene que acabar El cobro de piso Se tienen que acabar Los feminicidios Somos el segundo lugar En el país De feminicidios ¿Estará diciendo eso El gobernador Este que eligió El congreso? ¿O de qué estará Hablando ahí adentro? ¿Peleando por posiciones Para el 24? ¿O qué? Contéstenme aquí Evo de Iberequia Es lo que quiere AMLO Para nombrar A un gobernador Para Nuevo León Desaparición de poder Pues entonces Colosio le está Haciendo el trabajo Pues Colosio Le está haciendo el trabajo Porque Colosio Ya se manifestó En el periódico El Norte ¿Lo pueden ver? En Milenio Con llamada telefónica Con Azucena Oresti Que si las cosas Seguían igual Le iba a pedir al Senado Un alcalde De uno de los 2.500 municipios Del país Le iba a pedir Al Congreso Le iba a pedir Al Senado Que desaparecieran Los poderes Y que ellos Nombraran al Gobernador Para empezar No tiene competencia El alcalde Está Metiéndose Donde no se debe De meter Cuando lo hemos Necesitado Para que salga Y dé la cara Por alguna Por alguna razón Nunca lo ha hecho Hernández Es una guerra por el poder Es una guerra Nada más Por el poder No hay otro beneficiado Aquí Que los grupos De poder De unos O los grupos De poder De otros El que ustedes Elijan O al que O al que Le quieran Dar la razón O a ninguno Lo único Que están haciendo Es peleándose Por el poder Cuando Donde A qué horas Alguien que me mande aquí Que me diga Que el gobernador Interino Que el gobernador Que se quedó Navarro O Que el alcalde Colosio Que se metió A decir De tonterías O el gobernador Este viendo Por la sociedad Seguimos sin agua Seguimos con la ciudad Más contaminada Del país La ciudad Más contaminada Del país Y están Desvelando Para empezar Es lo que no Es lo que me da Eso sí me da rabia Desvelando a los compañeros Para nada Igual Desvelando A los policías Desatendiéndolos De sus labores De sus rutas De Ahorita Pues cuando Los gatos Salen Los ratones Hacen fiesta Otra vez Adrián ¿A quién están Entrevistando ahí? Puras mentiras Hombre Vénganse para acá Cámbiense Cámbiense Para cambre Aquí voy a leer Sus comentarios Humberto Martínez Colosio Bueno Salazar García 6300 Gente Viéndonos Muchas gracias Hijo de su madre Miguel Ángel Rodríguez Lozano Ya están Ya están Integrando Carpetas Es lo que te digo Todos tienen Carpetas Por eso Nadie Puede hablar Claro Ni se puede defender Por eso Necesitamos Hacer un lado A los políticos Tienen que llegar Ciudadanos Nos tenemos que arriesgar A que lleguen Ciudadanos Que nos duele el dinero Que nos duelan Los baches Que nos duelan Las luces apagadas Que nos duela La prostitución Las mujeres Que están encerradas Los hombres Que nos duela Todo el daño De corrupción Que le están haciendo Al estado A la ciudad De Monterrey Fuentes peatonales De 400 millones De pesos A donde está Ese dinero Quien se lo robó Nunca he visto Un cuestionamiento De un medio De comunicación Sobre los 336 millones De pesos Tirados a la basura Por Luis Donaldo Colosio Y ahora Que Colosio Sale a pedir Esa separación De esa Eliminación De poderes Los medios Lo apoyaron Salió en todos Los medios Como si lo estuvieran Ayudando No se dieron cuenta De la tontería No tienen idea De lo que es Una desaparición De poderes Ahí si entra La federación directa Colosio Lo que está pidiendo Es que Monterrey Se quede acéfalo De autoridad Para que venga El gobierno De la república Y tome por asalto Monterrey Esa Nuevo León Es correcto Licenciado Esta fue la brillante Idea del alcalde Pero como dicen aquí Pues es lo que quiere El presidente Aquí Pues le habló A Colosito Y le dijo Hazme el favor Hijo Diana Patricia Los porros Deme sea la cárcel Así debería de ser Ángel Gabriel Flores Saludos Soy tu seguidor Desde Coahuila Saludos Judith Mendoza 5202 personas En el en vivo Emilia Araceli La justicia Es para el rico Nada más Fíjate Tenemos En México Tenemos dos tipos En Nuevo León Tenemos dos tipos De ley Una muy laxa Para los ladrones De cuello blanco Y otra rígida Y totalitaria Y absolutaria Para los comunes Como nosotros Hay dos tipos De poder Eres tú Paul Bomberini María Jimena Ay mi amor ¿Qué estás haciendo Estas horas? Paul Bomberini No, no puede ser María Jimena Paul Bomberini Justicia A México Jocó Que Stil Saludos Pato Gracias Hernández Dab Aún así Mucha gente Le echa porras A Samuel Arellano Moreno Saludos Y bendiciones Mario César Todo viene Del gobierno De México Esta es una Enciclopedia Todo lo que Aprendes aquí Se vio bien Agorazado Ahorita Ruñir el hueso Aldaira Arriaga Blanca Leticia Lara Gracias Carlos Acos Ahí está El Nuevo León De Samuel Benjamín Cortés Saludos Para mi esposa Que siempre Que siempre Me echa lonche Eso Para la señora De Benjamín Cortés Échenle doble Señora Échenle doble ¿Qué ha pasado Compadre? ¿Qué dices? Ahí anda Mi compadre Borrego Solo los grandes Se ven Eso Gusto de saludarte Ahí anda Ahí está Míralo Juana García Cortés ¿Cuándo empiezas Tu campaña Pato? Todavía no son Los tiempos Isa Rodríguez Samuel es un niño Bueno Bueno Le dicen de cosas Muy feas Irma González 5205 Personas Viéndonos Mabel Salazar Mabel Te quiero mucho Mabel Saludos Elías Rey 5200 Personas Diana Patricia Fuera Samuel Tomaso Valle Estoy compartiendo Yo Joan Te amo Pato Yo también Doctor Joaquín Meraz Se premia A los delincuentes Y matan A los que dicen La verdad En todo el mundo Y en México Pues tiene razón El doctor Joaquín Meraz Águila En todo el mundo Carlos III ¿Cuándo tendremos Un gobernador Que no piense En ir al menos No en su tiempo? Cuando haya Las leyes Adecuadas Para que No se puedan ir Pero Siembra vientos Y cosecharás Tempestades Ese es el problema Epicmenio Leale Que es muy grande El puesto Al Sami Silvia Martínez Pato Seguirá las construcciones Del metro Ya les dije Desde el primer día Que no iba a haber metro Ya vamos Para tres años ¿Cuál metro En Garzazada? ¿Cuál metro En la carretera Miguel Alemán? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? Van en un 7 u 8% De avance Y ya pidieron 12 mil 500 millones De pesos de deuda Por eso hay 5 mil personas Viéndonos Porque pues les estoy Diciendo la neta Con números Y con matemáticas Irvin Larumbe Pato Yo creo en ti Gracias Gaby del Bosque ¿Qué haces esta noche Pato? Pues aquí Apoyando a los compañeros Luis Rodríguez 100% Apoyando Sonia Ruth Espero Que con esto Los jóvenes Entiendan Que no se gobiernen Las redes sociales Qué buen comentario De Sonia Ruth Adán Quintero Quintero Azagoitia Pato No anda El de los algodones No, no anda El de los algodones Brandon Prado Al rato te toca Mi pato Bien Fernando Arelli Muchos feminicidios Lamentablemente Pues ya es gobernador El que cerró los ojos A los feminicidios El que cerró los ojos Al feminicidio De Deban y Escobar Hoy es gobernador Bueno Hay dos gobernadores Hay dos gobernadores Yolanda Molina Nuevo León Me dueles Gracias a Dios Se fue Samuel Dice Martín López Pero pues llegó el otro Llegó el otro Es lo mismo Este Qué va a ser Es un ocultador De feminicidios Y no tengo nada Contra él No quiero No tengo nada Contra él Más que lo que ha hecho En su carrera política Que hizo Lo destituyeron ¿Por qué lo destituyeron? Porque se volvió Para el otro lado Con el asesinato De una jovencita De 20 años ¿Y cómo se premia A los criminales? Con hueso No se puede cargar A la virgen Y tronar los cuetes Dice David Absalón Es cierto Samuel dio su palabra Terminada en el sexenio Samuel Muy mal Debió haberse quedado José Enrique Domínguez Es lo mismo Es lo mismo este No sirve para nada Es lo mismo este Dice José Enrique Domínguez Pues es lo que les digo Araceli Altamirano Claro Mis respetos A los reporteros ¿Qué prendió ahí? Y que se abre la puerta No empujen No empujen No empujen No empujen Que no empujen ¿Se fijan la desorganización? estamos entrando como que te hago aquí que incompetencia poner estas vallas aquí donde se puede apachurrar la gente ya se están cayendo hasta las me machucó el dedo mira ahí está el dedo marcado en las cámaras no ya cerraron abrieron la puerta de madera oye ahí vamos pues fuera puros empujones cuidado con las chicas hay chicas hay cámaras cuidado hija cuidado hija cuidado perdón cuidado que manera pero para que es este filtro aquí hay una lámina abajo chavos vámonos gracias jefe si señor bueno pues ahí está se imagina y la raza digo la policía haciendo su mayor esfuerzo siguiendo órdenes absurdas ilegales esta es la casa de todos aquí es la casa de todos aquí debe estar abierto siempre yo la neta lo que me da coraje es esto que tengan a los oficiales haciendo esto este no es su trabajo ellos dan la vida por los regiomontanos aunque no lo crean los están matando y los tienen deteniendo barricadas en situaciones ilegales por parte del gobierno ¿qué? 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 sí ni siquiera trae micrófono el vato está leyendo lo que leí en el norte ahí está ahí está la describing sí el Gracias. 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 Nunca he tenido un cargo con un grupo de representación popular. En todos estos años he tenido la oportunidad de adoptar las administraciones de distintos partidos políticos sin ningún tipo de problema. Esto lo he obtenido con una fórmula muy sencilla. La realidad está siempre del lado de la justicia. Mi comportamiento ha sido la ley y me componido con la ciudadanía. Lo mismo presto a la y los organizes, que mi actualidad siempre es que haya llegado a la justicia y a la ley. Y les reafino que mi único compromiso es con ustedes. En los últimos días, me lo juro en la justicia nacional, internacional, por actores penosas, que han tratado con personas que quieren disponer por la fuerza física, lo que no pueden conseguir a través del derecho. Pero por qué mejor, lo pueden meter a la justicia favorita en la zona que se llama. En Nuevo León están, mi esposa y mi hija, mi madre y mi familia. Aquí tengo mis raíces y aquí veo mi futuro. Al igual que a mí, a mí me preocupa lo que pasa en nuestro estado. Por esta razón, quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas a descargar nuestras páginas obscuras de la historia de nuestro estado y aprovechar este tiempo para construir un diálogo que nos permita construir el estado que queremos. Y le daré seguimiento a los proyectos estratégicos emprendidos por su administración. Al final del día, todas y todos formamos parte del mismo equipo, el gran y próspero estado de Nuevo León. A sus órdenes para sus preguntas, señores. ¿Ahora sí se va a resolver el feminicidio de Evan y Escobar, gobernador? ¿Ahora sí va a resolver el feminicidio de Evan y Escobar? Me recibió el secretario de Seguridad Pública, el doctor Gerardo Palacios Pámanes, en la puerta, como ustedes vieron, fue quien abrió la puerta del Palacio de Gobierno. Me recibió también el comisario general de la Policía Estatal y Fuerza Civil. Y en el despacho privado del señor secretario general de Gobierno, el doctor Javier Navarro Velasco, acompañado del jefe de la oficina ejecutiva del gobernador. El doctor Navarro Velasco me comentó sobre la intención del doctor García Sepúlveda de estar aquí en este lugar. Transcurrieron muchos minutos, yo les digo a ustedes que dos minutos y transcurrieron muchos minutos. ¿No llegó el señor gobernador con licencia? No sé si se encuentra ya en las instalaciones de este... Las preguntas importantes... Él es el que encubrió el feminicidio de Evan y Escobar, ya le pregunté tres veces, a un metro de distancia. Ahora sí va a resolver el feminicidio de Evan y Escobar. Yo quisiera que todos, los que tienen hijas, tienen esposas, le hicieran esa pregunta. ¿Por qué él es el que dejó ir a los asesinos de Evan y Escobar? El feminicidio de Evan y Escobar, ¿cómo no hace la transición? ¿Cómo la tienes pensada? La ley establece un periodo de 30 días tras el cambio para hacer las entregas. La recepción, por supuesto, lo ofrecí antes de este momento, durante incluso, inmediatamente después de mi toma de protesta, ofrecí una transición ordenada. Durante los momentos posteriores a la toma de protesta, reiteré la intención de hacer una transición ordenada, sin sobrepasos ni retrasos. Lo reitero en este momento, que simulamos cabalmente con la entrega y recepción de toda la información, recursos y todos los actos de que poste la administración central y descentralizada, así como de la misma manera en la que yo habré de entregar cuando se incluya este encargo. O sea, no dijo nada. O sea, no dijo nada. Ni le preguntan nada, ni dijo nada. Y las mujeres al garete, solas. El segundo estado con más feminicidios del país. Los feminicidios. La grave calidad de la movilidad que tenemos y la crisis de inseguridad que incluye, por supuesto, la atención de cada uno de los casos de seguridad. Que se suscitan en nuestra entidad. La transcedente, los mujeres, entre ellas, la alerta de violencia de dinero que incluye nuestro estado, en armonía con la sociedad civil, con los medios de comunicación, y con todas las asociaciones críticas del gobierno para abatir este flagelo y la lucera todos los días a las mujeres y niñas de nuestro estado. No voy a preguntar más, ni voy a decir más, porque no voy a alborotar aquí. No quiso contestar. Para los que nos ven de otras ciudades, de otros lugares de Monterrey y otros estados, él era el encargado del caso de Edeban y Escobar y lo corrieron, lo destituyeron por incompetencia, porque no lo resolvió. Y hoy es gobernador. Entonces le estoy preguntando, oiga, gobernador, ¿ahora sí va a resolver el feminicidio de Edeban y Escobar? No contesto. Tres veces le pregunté, ya no lo voy a preguntar, no voy a preguntar más, porque no voy a alborotar. No. Yo lo he renunciado por vergüenza. No lo defiendo, pero no, díganme. ¿Cómo que güey? ¿Cómo que güey? ¿Qué onda, jovencita? ¿Cómo ven? Mujeres encubriendo asesinos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por dónde me salgo? Sí, la verdad es que ya no quiero estar aquí, me da vasca. Ahí te veo, compadre. Ahí te veo. Déjame irme, va. ¿Puedo salir, jefe? ¿O no hay chance? Sí, va. Permiso, permiso, vamos a salir. Déjame salir, perdóname. Déjame salir, perdóneme, jefe. Con permiso. Déjame salir. Perdóname. Gracias. Perdón. Perdón. Sigues ahí tú. ¿Cuáles están los verdaderos problemas? Acá están los verdaderos problemas. Ahí la verdad es que daba náuseas estar escuchando la misma vuelta y la misma cantaleta. Y que va a resolver los problemas del agua. ¿Cómo va a resolver los problemas del agua en seis meses? Los feminicidios. Ya va a resolver el feminicidio de Doña Escobar. Se lo dije a medio metro, para que no vayan a pensar o vayan a decir, díselo, pato. Se lo dije tres veces. Con la voz que me caracteriza, levanté la voz tres veces. Ahora sí va a resolver el feminicidio de Doña Escobar. El que no resolvió siendo el encargado. Ahora sí lo va a resolver. Como gobernador. O es más de lo mismo. Es lo que le pregunté ahorita, en su cara. ¿El único? No, sí. Me dio hasta tristeza escuchar a algunos compañeros de los medios. Ya cállate, pato. Cuando todos tienen hijas. Hasta el mismo gobernador está diciendo que aquí vive su madre, sus hijas y su esposa. Entonces, ¿va a resolver ya, como gobernador, el caso de Devani? Como vicefiscal no pudo. Como vicefiscal no hizo nada en el caso de Devani Escobar. Lo premiaron siendo gobernador. Ahora, ya es gobernador. ¿Cómo gobernador lo va a resolver? ¿Qué me contestó? Nada. Nomás me aventaron la mirada. Un pelón que estaba ahí, otro de traje y otro vato. Y andan atrás de mí. No importa. Ustedes querían escuchar esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuánta gente? 4,700 personas. Querían escuchar esa pregunta, pero queríamos escuchar la respuesta. Los policías queríamos escuchar la respuesta. Los ciudadanos, las mujeres. Bueno, menos esa señora que me dijo güey y que me dijo defendiendo al vato. Me imagino que, pues que trabajan para él. Entonces, pues vámonos, ¿no? Vámonos. La verdad es que no dijeron nada. Es que no dijeron nada. Alguien tiene que levantar la voz. ¿Dónde hay un diputado ahí señalándolo? ¿Dónde está? Hay 42 diputados. ¿Por qué no están aquí preguntándole al señor lo que le preguntó Pato Zambrano? ¿Ahora sí va a resolver gobernador? ¿Ahora sí va a resolver el feminicidio de Evany Escobar o no? Ya como gobernador. ¿O no lo va a resolver? Vamos a esperar seis meses. Para que vean que tanto unos como otros son exactamente la misma garra. Exactamente la misma garra. Lo acaban de escuchar. Todos los medios de comunicación. Y no son los compañeros, ¿eh? Traen línea de no preguntar esto. No nada más no tenemos autoridades. Tampoco tenemos medios que nos protejan, que nos cuiden y que nos atiendan. Que den la cara por nosotros. Sin embargo, ellos están en su negocio. Las autoridades a los que les pagamos con nuestros impuestos. ¿Qué opinan de la pregunta que le hice al gobernador en su cara? Y en su cara no me contestó. En su cara se la pregunté. Lo que todos ustedes querían escuchar ahí. ¿Ahora sí como gobernador va a resolver lo que como vicefiscal no pudo o no quiso hacer? Tres veces se la pregunté. Con la voz que me caracteriza. Y no contestó. Más aún todavía vino una mujer a agredirme verbalmente. Ah, me mortifica. No tienen los publicados que tienen en los comentarios. Quería decir que el fiscal era un cabo. Pero el fiscal era él. Como le quieran decir, el que hoy es gobernador era el encargado del caso de Devani Escobar. Y ni siquiera está el papá de Devani aquí inconformándose. Sino cómo es posible que este señor, que no resolvió el feminicidio de mi hija, hoy sea premiado con la gobernatura del Estado de Nuevo León. Hay que tener mucho cuidado en el 24. Porque no nada más se están acabando la ciudad y el Estado. Sino la tranquilidad y la seguridad de nuestras hijas. Tenemos a un encubridor como gobernador. Y al otro gobernador que tenemos, al que se llama, ¿cómo? ¿El de Samuel? ¿A Javier Navarro? ¿A Javier Navarro? Torciendo todas las leyes. Haciendo todo lo posible por romper las leyes ya establecidas, escritas por ellos mismos. No defiendo a nadie, ¿eh? A nadie. Pero hablo con la verdad. Si allí hubiera estado Navarro, le hubiera preguntado lo mismo. Si hubiera estado el señor gobernador, Samuel García, le hubiera preguntado lo mismo. Me dio mucho gusto hacerle tres veces la pregunta. Y que tres veces se quedara callado y se volteara para el otro lado. Porque no tiene el valor cívico. No tiene el valor moral para estar parado ahí como gobernador. Una persona que encubrió tan cruel y terriblemente el feminicidio de Deban y Escobar. Soy Pato Zambrano.